Yo sé que me quieres No lo niegues Que soy casado Es lo que a ti te detiene No es un pecado te digo Y no lo entiendes Cómo hacer entender a las mujeres Es cerca la mujer que amo y quiero No entiendes que con las dos soy sincero Mis hijos y mi esposa son primero Me piden que la olvide más no puedo Mi Dios de rodillas te lo grito Quiero tenerla a ella A mi esposa y a mis hijos Tú nos pides amarnos los unos a los otros Yo sigo tu palabra Las amo yo a lo tonto Dile que si se puede Si podemos amarnos Que la quiero como nunca Como nunca me he soñado Tú que todo lo puedes Sé que vas a lograrlo Que diga con sus labios Ser tuya siempre he deseado Música 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 Mi Dios, de rodillas te lo grito Quiero tenerla a ella, a mi esposa y a mis hijos Tú nos pides amarnos los unos a los otros Yo sigo tu palabra, las amo yo a lo tonto Dile que si se puede, si podemos amarnos Y la quiero como nunca, como nunca había soñado Tú que todo lo puedes, te quedas pa' lograrlo Te diga con sus labios, ser tuya siempre he deseado Te diga con sus labios, ser tuya siempre he deseado